Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Felipe interpreta el texto de Isaías para aplicarlo a Jesús, y para eso tuvo que analizar el texto en profundidad. No improvisó. Eso lo lleva a hacer de la Biblia un espacio de catequesis y misión que deriva en un sacramento. El texto nos ayuda a ver la importancia que hemos de dar a nuestra formación para iluminar la vida de nuestros hermanos, especialmente si tenemos el encargo de la predicación. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a este gran santo, Santo Toribio de Mogrovejo. Y él es patrono del Episcopado Latinoamericano. Vamos a pedir entonces por todos nuestros obispos latinoamericanos, y especialmente recemos por nuestros obispos, pastores de nuestra Iglesia paraguaya. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores, y le pedimos humildemente perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has hecho crecer a tu Iglesia en América, con la dedicación pastoral y el celo de la verdad, del Obispo Santo Toribio, concede al pueblo a ti consagrado, crecer constantemente en la fe y en la santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El ángel del Señor dijo a Felipe, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunonco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candaza, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía, sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, Acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó, y al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿Comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe, Dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe tomó la palabra, y comenzando por este texto de la escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo, Aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto, y en todas las ciudades por donde pasaba, iba anunciando la buena noticia, hasta que llegó a Cesárea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Bendigan, pueblos, a nuestro Dios. Hagan oír bien alto su alabanza. Él nos concedió la vida, y no dejó que vacilaran nuestros pies. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Apenas mi boca clamó hacia Él, mi lengua comenzó a alabarlo. Aclame al Señor toda la tierra. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Bendigan, pueblos, a nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oír, ni apartó de mí su misericordia. ¿Hasta una tierra? Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, Todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, tan fácil es, ¿verdad? El hecho de comer el pan y beber el cáliz, la sangre del Señor. Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo. Son lenguajes muy antropológicos, porque en el antiguo la anda ya ya caruino. Allí van, da ya caruino, diga tu modo. Ahí la llego, vea ya y cua la buena. Elemento esencial y fundamental. Ya caruino anda. Da y por ahí. E y con ala, es caruino. Y sin beber el agua. Más aún el agua, dicen que forma parte esencial de nuestra vida. Nosotros, dicen que tenemos mucha agua. No sé si era 80%, no sé cuánto por ciento de agua en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso es esencial y fundamental, ¿verdad? Y por eso el Señor, mirá cómo elige. Porque estos son los signos, ¿no? Nosotros estamos aquí en el Evangelio de Juan. Juan es uno de los evangelistas que utiliza la simbología, pero de una manera maravillosa, ¿verdad? Todo a través de los símbolos. Nos va narrando y nos va diciendo. En la medida en que nosotros podamos entender estos símbolos, también entendemos el mensaje de salvación. Ahora, hay que ir hacia Jesús, porque esto es esencial, ir hacia Jesús. Pero este signo del comer su cuerpo, de tomar su sangre, nos está indicando, en el fondo, en el fondo, que nosotros vamos hacia Jesús. ¿Por qué? Porque el englutir tiene que ser parte de nuestra vida, el comer. Por eso le estaba diciendo, son signos maravillosos, bien, bien antropológicos, que nos hacen entender que Dios tiene que ser parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Y es por eso que en este comer y en este beber, el cuerpo y la sangre de Jesús, quiere decir que nosotros nos ponemos después en esta actitud de escucha. Esta es la actitud esencial, esta actitud de querer aprender. Creer, como ya dijimos, entonces, que es un aferrarse. Entonces, no es solamente un comer, no es el comer, el englutir. Estos son signos, ¿verdad?, que nos está diciendo. Es aceptar un modo de vivir que nos propone el Señor. Aceptar un modo de vivir, peñandé, yarajé, yandé, yinadé, 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 yinadé. Esta es la forma como ustedes tienen que vivir. Esta es la forma como ustedes tienen que comprometerse. Si no lo atrae el Padre que me envió, ¿verdad?, nadie puede venir a mí. Si no lo atrae el Padre. Primera cosita. Entonces, quiere decir que nuestro punto de referencia será siempre eso, el alimentarnos de Cristo, el alimentarnos de los valores, de los principios, de su Evangelio en síntesis. Este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio que nos trae la buena noticia para que nosotros podamos realizarlos. Y después Jesús justamente agrega y dice, bien, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Qué quiere decir, queridos amigos, esta resurrección? Tantas veces proclamada, tantas veces enseñada, y tantas veces, porque la resurrección, pues, es la esencia y el elemento culmen de la vida del hombre. Todos nosotros, viendo el monaje, si nos vamos a iglesia, hacemos nuestra catequesis, rezamos nuestro rosario, nos vamos a misa, hacemos el bien, hacemos caridad, todo eso, todo eso, todo eso, tiene su punto final y su culmen, ¿dónde? En la resurrección. Y la resurrección significa para nosotros, entonces, queridos hermanos, esta vida nueva. La resurrección significa para nosotros, cuando el Señor dice, yo lo resucitaré en el último día, quiere decir que nosotros nos aferramos totalmente, esencialmente, a la vida de Dios. Yo lo resucitaré en el último día, quiere decir que nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia. Y esto, somos nosotros únicamente que vamos a poder ir evaluando, somos nosotros únicamente que podemos seguirnos, entre comillas, a nosotros mismos, a cambiar bien. Y después, ciertamente, en tu comunidad, porque siempre nosotros insistimos, 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 insistimos que la vida cristiana, la vida del seguimiento de Jesús, es una vida de comunidad. Y entonces, por eso, después el Señor vuelve a insistir, como está escrito, dice en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia también al Señor, hoy en este día, estamos en este tiempo pascual, yo lo resucitaré en el último día. Es decir, consecuencia de nuestro obrar, consecuencia de nuestro escuchar a Dios, consecuencia de nuestro compromiso en los valores de honestidad, de generosidad, de respeto, de cariño, de amor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que reciba en este tiempo de Pascua mayor abundancia de gracia para hacer crecer a los fieles en la fe, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que aprendan a valorar la vida y con la esperanza puesta en Dios, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, para que los jóvenes fomenten la vida de oración y de la comunión con Dios, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios, Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Padre amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación mi pobre corazón. Padre, acepta con amor, uniendo a esta oblación. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, mira con bondad a las ofrendas que traemos a tu altar en la fiesta de Santo Toribio, de manera que alcanzando el perdón, glorifiquemos tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo. 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 Tu pañam de llara o besara. Jesucristo. 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 del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Riendo, has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. junto a ti buscaré otro mar. Oración final renovados por tus sagrados misterios, te suplicamos humildemente, Señor, que a ejemplo de Santo Toribio, nos esforcemos en proclamar lo que él creyó y practicar lo que él enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Traigo una rosa blanca para María. Para María. Para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Es una rosa suave y sin espinas. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas. La rosa suave y sin espinas. Tu espinas, y sin espinas. Es una rosa. Y que tú ven. wwww 我很unda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.